Donde todos son iguales, elegí mi propia identidad. Ante la injusticia, elegimos condenar a los coludidos. No nos importa de dónde vengas. Por eso elegimos formar nuestra propia familia. A pesar de los prejuicios, elegí ser como soy. Tú, que te atreviste a ser diferente. Elige y pórtate a UO. Los ingresos delzó. Su hábor.